Es así miren, que viene la niña Marisol, tiene tres manzanas y ella quiere vender dos. Entonces, y ella no, pues si las va a dar pero hasta baratas, porque ella quiere vender dos manzanas y quiere quedar con una. Ella está pero decepcionada que ella no las puede vender pues, de ya bastantes años va. Mira como me ha costado venderlas. Viene la norma y le dice va, viene la norma y le dice va la niña Marisol. Yo le busco compradora. La niña Marisol le cuenta la situación, porque varios años ella está luchando por vender estas dos manzanas. Y ella no puede, entonces le dice la norma, mire niña Marisol, me da el 10% y la autorización de que yo le busque compradora a la tierra. Aparte de la comisión que usted me va a dar y le dice la norma y le aseguro que usted la va a vender al doble que usted quiere el dinero. Viene la niña Marisol y le dice que sí. Vaya, entonces viene la norma, sube internet todas las dos manzanas y le escribe el tema, miren que aquí están bonitas dos manzanas a tanto precio. Ella sabe el mercado como están las manzanas y el lugar donde las va a vender. Entonces al fin de 15 días las normas ya las ha vendido. Y usted se dilató unos 5 o 10 años queriendo las vender y no las vendía. Para ella en 15 días se las vendió. Eso es ganar dinero sin invertir dinero. Es ser inteligente. Ajá. Es ser quifajera. Es quifajera. Vendándolas. Pero ese tema está muy claro, muy bonito. Pero oportunidades de esas son pocas las que hay. O sea, no es que te van a salir a diario. Es como un negocio. Si vos venís y vos sos comprador de vacas, de chivos, vacas. Si decís, ves el chivo y le decís, mire maestro, compre el chivo. Y te dice, le decís, vos tanto quiero. Aquel se quedó pensando y dice. Aquel se quedó pensando y dice. Ahí no le gano. En su mente, pues tampoco le voy a decir. En su mente le dice, no, ahí no le gano yo. Mire, hablemos así, claro. Le voy a dar tanto, ni usted pierde ni yo. Pero el comprador, el que vendió, se quedó con su dinero. Allí se hubiera desmanear el que la hubiera revender. Si sí le va a ganar sus 10, 15 pesos, quién sabe. Es que por eso les estoy diciendo yo, vacas. Así como la norma ya sabía el negocio y cuánto valía la propiedad en él. Es algo, digamos, que ella tiene de entendimiento de la cabeza. Que ella, la niña Marisol no sabe nada de eso. Entonces la norma, así como les estaba contando. Ella tiene la sabiduría de todo eso, pues. Así hay gente. Mire, hay un maitro, hay un maitro, le pido decir, que el maitro se dedica. Que si uno le dice, mire, maitro, quiero vender este cato. Él se rebusca a venderlo. Vaya, ese gana pistos, pues, sin invertir, pues. Por eso. Pues vaya, eso es lo que les quiero dar a entender yo, vacas. Está María no entiende. Ah, claro, no, con el agua, no. Está María no entiende. La verdad, con un lazo. Pues sí, pero como se acuerde que son negocios, le vamos a llamar a un negocio libre, que no invierte. Pero no, pero por eso le digo que no es de todos los días. Que bueno fuera que le saliera todos los días. La gente que ya se dedica a eso, solo eso hace mucho. Yo estoy hablando de gente que se dedica a eso. Antes de comprar. Hay personas así, pues. Es trabajo de ellos, pues. Es como que usted fuera coyote y la niña Marisol le consigue gente, pues. No es el trabajo de ella, pues. Ella habla y gana sin invertir dinero. No, 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 no. No, 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 no. Solo a verlo venimos. La de los tacuacines cuando estaba el racimo de Guinello en la mata de Huerta. Que lo tuviéramos. El nicho fuera barraco y lo hubiéramos vendido ya. Y mira si era muerto. Dijo el tacuacines al fin y al cabo que ni me gusta, así que hacía el racimo de Guinello madurito arriba. Y como él cada paso que pegaba le metía unas uñas en la mata de Huerta y donde se despegaba el viejo. Se desplazó de un suelo para el suelo. Así lo pasó a nosotros, solo miramos para arriba. Solo venimos a ver como el chonte. Sí. No, pero venimos a apreciar un rato la naturaleza, mucha, porque para allá se mira, mire. De aquí, de los días de la madre. ¿A dónde? El día de la madre. Vamos a hacer el día de la madre aquí. El día de la madre. El día de mayo es de todas las madrecitas lindas. Allá arriba anda una ardilla amarilla, dígale que le haga pie. Que le haga pie. El día de mayo mataron a Huerta. El de cuatro, no sé cuánto. Le hicieron caballo. Vamos a sacar colmenas. Todos chimbombuditos amaneciera mañana. Ya los voy a esperar más arribita. Vamos. Capaz que le pigan una a la niña Marisa. Él es hincho y juega la cara de mincho. Diablo hinchado. Máquina. Vámonos. Vámonos. Vamos a las colmenas. Ya hay más para allá todavía se puede caminar. No, para allá no. Ya no. Unas actuaciones las vamos a ir a aventar aquí. Vámonos. Ay, para allá no hay cierre. ¿Cuánto para allí? Aquí sí. Aquí vamos sobre el otro ya. Ay, para allá vamos a dar hasta la entrada de la barra. Así no. Dice la Ale que ya se siente niña. De las narices tal vez dijo que él. Ella sí dice. Es la chimpe de aquí. Para que vean. Para que vean. La chimpe de ahí. De mis hermanos sí. La chimpe. La chimpe. Te iba a hacer de vos. Este es un palo de giote. Mira giote. 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 No giote es pues. María está preguntando si es para que pone el sapo por 10 dólares. No, fuera bueno que ganara. Sí. Es un trabajo. Es un trabajo grande de la María. No cualquiera lo puede pasar. Porque los animales tiran leche. Vean le aprieta la boquita pacha al sapo. No lo agarra así de las manos y de las patas. ¿Por eso? ¿Y qué es lo que pasa? El pechito el sapo. De la boquita lo agarra. No, no, nunca sabe por qué es malo vivo. Que está pasando a personas que van a pasar a ver. Eso sí. No, no te voy a quedar amarillo. No, no te voy a quedar en seco. Siempre mojaste. No lo vas a hacer en seco. No, no me voy a echar una boquita a la noche. Echaste aceite de ese de aliva. De aliva. De aliva, hijo de la chelona. Sí. Vaya, mire. Hubiéramos hecho uno de los tucucos. No hubiera que hacer una hoja. ¿Tucucas? Sí. ¿Tucucos? Que yo saco bastante a los tamales. No, no, es una boquita. Aquí veníamos a chistar bonito. ¿Con quién? Con mi madrina reina. ¿A qué venían aquí, Ale? A comer mango, a comer marañones. A buscar guindas. A buscar guindas veníamos. Por ahí estaba un palito. Pero se sacaron en los primeros tucos. Aquí pasábamos. ¿Usted cuántos años tiene de haberse venido de allá donde es su mamá? Pues no me acuerdo. ¿Porque su mamá está viva? Sí. Del 2010. 10 y 7. Dice que es mayor ella que la mamá. Ah, es mayor. Sí. Por tres años. Ajá, cabal. Se mira joven. Mi mamá y malacate. Oye. Y malacate. Maliciosa, pues. Ah, maliciosa. Entonces explícanle. Sí, que este... No, explícanle. Es que está algo sobada. Que malacate es malacate. Es que está algo sobada igual a Guayo. Sí, es que con él hubieran quedado un perro caballito. Maliciosa. Le dijera a Guayo, ¿y usted le dijera cuántas veces me besara? Le dijera por decir cuántas veces le han besado. Tal vez los dos pudieran hablar. Sí, ya no se entendieron. Sí, sí, sí. Y me salen, le va a decir. ¿Y si se salen? No. Fíjense que él se ha podido. Saludos al amigo porque ya se está recuperando. Ya casi está. Así me dijo un mensaje que dice. Saludos amigo Oscar. Bendiciones. Te da los comentarios. Vienen que en julio viene vuelta. A tres años. Se va a venir a echar un pedazo de tunca. A comer tunca viene hoy. A tunquita. Vamos a conseguir una tunca embollada para que. La tunca que había visto, él le hizo arisca. Ah, sí. Todos los medios lo chupeteó. A reventar. Pollo. Alguien que venga preciso. Déjame que ahí, mira. Bueno, María ya lo trajo. Ah, esta María. María solo no lo sé. A lo que se le viene a la monja, esta María. Ah, eso sí. La María sabe de apuro. Los cocos. Por eso. Díjale a Ale que ya está cocos ha comido aquí. Es rica el agua. Pero de moquito. ¿Cómo en esto? ¿Qué es eso? Los comió el lagarto. Yo creo que tortuga traía. Venga, se me va. Yo creo que tortuga traía en la boca. Tortuga a mí. Mincho. ¿Oy? Sí, que moquito los quiere de moquito. No, cocos tiernos. Ah, de moco. Pues sí, no, cocos de moco. Es bien rica el agua. Coco tiernos de moquito. Sí. Esta voz, a ver qué piensas. Ajá, qué piensas. Dice que está como luna llena. Sí, sí, sí. Qué bonito es lo que van diciendo. Qué caminito. Qué lindo, Negele. Ay, la María. Está grande. ¿Quién es? Sí, morantilla. Sí. Mire, Begemichos. Sí. Dale, pues, dale, pues. No, de ahí, del tronco. Del tronco, del tronco. Usted sí, Begemichos. Trazán, lleva, diga. Trazán. Más grandes pencas de canillas. Le digo un chamaco, allá atrás. Aparte, de que aquí va trazán. Trazán. Ay, que vamos a matar aislados. Tirate vos, paloma. Vos, Norma, muñeja. Sí, Dios. Vamos, le trazan. Ahí va a trazar, gente. Ajá, los hondros. Casi vos. Cuando caigas en el suelo, le digas. Eso, bellejín. Ahí está. A ver. Agárrela bien, Ale. Yo me acuerdo que nosotros teníamos bejucos de esos en el río y mi papá los iba a volar, los bejucos. Una, dos, tres, abuelas. Solo le hace. Dale, como si es señora. Dale vos, tambor. Levanta las canillas, po. Miren, de aquí me suben, ve. Dale, niña Marcelo, es que la dan en la batalla con el pezor. Dale, dale. Uno tiene que aguantar con el pezor. Una estrella afuera. Puse, niña Marcelo. ¡Vámosle! Uy, ñamarizó. Uy. Mire, mamaría, déjame. Aquí va a trazar, díganme. Cuando va a quedar trabada en el palo. Uy. Ajá, miren, miren, miren. Pero, amor, yo aguanta dos. Tres, dos, dos. Cinco, aguanta. Con cinco, cinco veces. Aquí es más rico. Aquí es más rico. Ay, me voy a romper. Dale, mollejita. Es que uno aguanta todo peor. Pues sí, uno. Mire, otra vez. Uy, bebe. Como va a quitar. Vamos, le bejuca. Vamos, le bejuca. Pasen, pues. Es una belleza. No, la cama. No, 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 no. La chelona les da paja a ustedes. Ja, ja, ja. Que no se la creva. ¿Van a ser más las bellas de la cámara? Pues no creemos. Se va a tirar las calles. Él es el filtro de la cámara. Mincho. Ya se va a tirar las calles. Esa bejuquero ahí voy a ir. Ya se, ya se, ya se anda buscando. Mincho dice que es el regio de la panda. Es nosotros, de. Diablo. Ah, pícoles. yo creo que perdido terminamos nosotros aquí pero de lejos nomás me asomé y me metí de vuelta para adentro de lejos de lejos de lejos pero no de cerquita de lejos de lejos tenemos ahorita un grande sapo una cubeta 1,2,3 vamos a la pepita mire mire me gusta hacer el espectáculo mire mire cuando le doble el tubo el tubillo vamos al tubillo ya no es el tubillo no es el tubillo el tubillo hasta aquí llegamos entonces ese no necesitas vaya pues entonces hasta aquí llegamos pues y vamos a ver hasta un próximo saludito a todos los amigos suscriptores que ven y que los que no los ven pues que se suscriban y los que no se han suscrito que se suscriban dios a las almas y para los que son nuevos ahí decirles que estamos anunciándoles es el día de la madre necesitamos de su agradable y bella colaboración para entregar canastas a sus madres de 20 pesos para los que son nuevos ahí nos vemos nos vemos 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 vemos